El alcalde de Río Verde, Jofre Quintero Bolaños, acaba de firmar en la ciudad de Quito una carta de intención con la empresa mexicana Novak Eco Solutions para la próxima instalación y equipamiento de una planta procesadora de basura con capacidad para tratar 50 toneladas de desechos diarios. Bueno, en este momento acabamos de firmar una carta intenso en torno al manejo y clasificación de los residuos sólidos del sector reverde. Hay una propuesta que nos está haciendo una empresa mexicana y con una alianza estratégica con una empresa ecuatoriana, empuja a poder proveernos una planta para la clasificación de manejo de los residuos sólidos del sector reverde. La intención nuestra es el poder mejorar las condiciones en cuanto a la recolección, manejo y clasificación del desecho sólido para convertir esto no solamente en la solución al problema de la basura de reverde, sino más bien en hacer fiestas y cumplir un negocio para los reverde. Y ponemos a ver al municipio como un ente dador de empleo, nos vamos a cubrir con las expectativas de la gente. Nosotros debemos en cada oportunidad que se nos presenta y generando oportunidades y convirtiendo al municipio en un ente generador de empleo. comunitaria nos van a tratar de multigar los restos de los desechos sólidos del sector reverde. Posteriormente la visita que va a tener en la planta provisora del desecho sólido. Lo importante es la voluntad que está ofreciendo el alcalde para darle tratamiento a los desechos sólidos, tanto de ver en que no se ha visto como un gasto, sino que se ha visto que en el futuro como una inversión y que ayude a generar fuentes de trabajo. Gracias por ver el video.